Me partiste toda el alma sin amor y con desprecio Sin pensar que destrozabas el amor que yo te di Que un rayo te la aparta, que te lleve la tristeza Acabaste con mi vida, me hiciste mucho sufrir Me dejaste en mil pedazos, acabaste con mi vida Ahora ya no queda nada del amor que yo te di Pero tengo la confianza de que un día lo pagarás Porque el daño que me hiciste, nada lo podrá borrar Que un rayo te la aparta, que te lleve la tristeza Acabaste con mi vida, me hiciste mucho sufrir Me dejaste en mil pedazos, acabaste con mi vida Ahora ya no queda nada del amor que yo te di Que un rayo te la aparta, que te lleve la tristeza Que un rayo te la aparta, que te lleve la tristeza Que un rayo te la aparta, que te lleve la tristeza